Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del compresor del frigorífico. Es un tema que ya he tocado en otros vídeos, pero por qué no dedicar una explicación un poco diferente, o un poco más extensa o más específica, al tema de la derivación a masa del compresor. Cuando tenemos una derivación a masa del compresor, lo que nos está significando, lo que nos está indicando el compresor, es que uno de sus bobinados, o mejor dicho los dos, ya que los dos bobinados la resistencia que tienen es muy pequeñita, están unidos eléctricamente, internamente, con la carcasa, con la chapa del compresor. Esto cuando tenemos este problema, es debido a que el bobinado interno del compresor se ha quemado, se está quemando, su aislamiento, el barniz que lleva el cable internamente, está dañado, por lo tanto tiene una conexión eléctrica entre la chapa metálica y la bobina del compresor. Cuando se quema la bobina, genera una serie de ácidos que se mezclan con el aceite, y esos ácidos lo que hacen es que el aceite interno tienda a conducir la electricidad, por lo tanto da una conexión eléctrica entre dos extremos. Externamente, ¿cómo lo notamos? Cuando el compresor del frigorífico se deriva a masa, lo notamos externamente porque en el cuadro eléctrico nos salta el diferencial. El diferencial es la palanca que tenemos con el botón de test de prueba, una vez al mes, ya os recordé en otros vídeos, aquí abajo os pongo el link que debemos comprobarlos, que esté saltando correctamente, pues cuando nos salta el diferencial, hay de muchos modelos, marcas y demás, todos llevan el botón de test, ya digo, cuando salta el diferencial tenemos un problema de derivación a masa. El diferencial lo que nos está detectando es que la corriente, el voltaje que tiene en una entrada, está realizando el circuito y no está volviendo el 100% al otro cable del diferencial, sino que una parte que están entrando pongamos 100, pero están volviendo 80, por lo tanto se está perdiendo esa electricidad a la toma de tierra. No me voy a enrollar más con el tema del diferencial, he dedicado otros vídeos a esto, ya que hoy lo que nos interesa es el compresor. Ya que estamos, vamos a comprobar la bobina del compresor, las bobinas, ya digo, he dedicado otros vídeos, también aquí abajo os pongo el link, y normalmente en los compresores tenemos el pin superior, es el común, puede cambiar de unos compresores a otros, pero generalmente suele ser así la configuración, de todas maneras comprobadlo. Tenemos el pin superior que es común, el pin de la derecha es la bobina de trabajo, la que siempre está alimentada, y el pin de la izquierda es la bobina de arranque, por lo tanto tiene bobina de trabajo y bobina de arranque. Si medimos entre aquí y aquí, tenemos la resistencia máxima, ya que estamos midiendo en serie las dos bobinas. Vamos a verlo, y ya de paso lo recordaremos, colocamos el pin central, medimos la bobina de trabajo, que nos da una resistencia, 26,1, medimos la bobina de arranque, 35,1, nos da una resistencia un poquito mayor, en algún caso nos podemos encontrar alguno que nos dé una resistencia un poco menor, pero bueno, yo con este he realizado ya varias pruebas, este compresor funciona perfectamente y da una resistencia mayor, y si medimos entre bobinas nos dará la suma de las dos, tal como estáis viendo. Ahora la prueba que nos interesaba, la prueba que nos interesaba es medir entre las bobinas y la chapa metálica, llevamos una pinza de nuestro polímetro, las medidas las estamos realizando en la escala de ohmios, que no lo he comentado, y la escala más baja, la escala de 200. Ahora para medir la derivación a masa, tendríamos que utilizar la escala más elevada, la de 2 megas, bueno, mejor dicho, la de 20 megas, o 2000 megas, dependiendo si vuestro polímetro tiene escalas muy elevadas. Vamos a realizar una medición básica, cuando está derivado, ya digo, entre cualquiera de las bobinas, nos va a dar derivación a masa, por lo tanto no importa andar comprobando todas. Pondremos en una de las puntas, la escala de 200 no mide nada, la de 2K no mide nada, la de 20K no mide nada, otra prueba, en este caso habíamos probado el polímetro, pero aseguraros, uniendo las puntas, de que el polímetro está midiendo correctamente, que en este caso, yo lo había hecho previamente, pero no ha salido marcado en el vídeo. Volvemos a conectar, escala de 200K, seguimos sin tener ningún tipo de medida, escala de 2 megas, 2000 ohmios, seguimos sin tener ningún tipo de medida, 20 megas, seguimos sin tener ningún tipo de medida, por lo tanto inicialmente este compresor está correcto, y pasamos a la escala, en este caso de 2000 megas, que es la que tiene este polímetro, inicialmente nos da una fluctuación en la pantalla, esperamos a que dicha fluctuación desaparezca, y quede a infinito, como está ahora, y medimos. Si en esta escala nos diera algún tipo de pequeña fluctuación de medida, tendríamos una pequeña derivación a masa. Ya dependiendo de si la misma es muy elevada o es pequeña, saltará el diferencial o no saltará. Esto ya os lo he explicado en otros vídeos, aquí abajo os pongo los links, y tal como vemos, en la escala de 2000 megas, nuestro compresor no está dando ningún tipo de derivación a masa, por lo tanto, el bobinado de este compresor es correcto, está funcionando perfectamente. Si tuviéramos que comprobarlo, y no tuviéramos el polímetro a mano, una prueba sencilla que podemos hacer, es, tenemos conectada el arrancador del frigorífico, y nos está saltando el diferencial. Si nos está saltando el diferencial, una forma de descartar, si es debido al compresor del frigorífico, o es debido a otro problema que tengamos en la vivienda, sería, tenemos alimentado el frigorífico con la toma chuco, la toma que lleva fase neutro y toma de tierra, pues, sacaríamos esta toma, y le conectaríamos un adaptador de los típicos que hay sin toma de tierra, un adaptador de los pequeños, como sería, como sería, por ejemplo, un adaptador de este tipo. Con esto, estaríamos eliminando la toma de tierra, nos conectaríamos al enchufe, ojo, con tocar la carcasa metálica del frigorífico, ya que tenemos una derivación, no la toquéis, tocarla con guantes, pues, si nos enchufamos a la toma de enchufe con el adaptador, y, nos salta el diferencial, el frigorífico arranca, claramente, tenemos una derivación en el compresor. Si midiéramos el voltaje entre la carcasa del compresor y la toma de tierra de la vivienda, veríamos que existe un determinado voltaje. O, otra opción, si no tenemos adaptadores, es conectarle un cableado directo, un sistema de arranque directo, como os he explicado en otros vídeos, con un cable de dos polos sin toma de tierra. También podríamos realizar la prueba. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva de utilidad, que haya sido un pequeño repaso al tema de los compresores. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo.